Aleluya Mi corazón te quiere expresar Lo que yo siento aquí en mi ser Una alabanza de adoración Es lo que yo canto para ti Señor Mi corazón te quiere expresar Lo que yo siento aquí en mi ser Una alabanza de adoración Es lo que yo canto para ti Señor Y a la pared Mi salvador por el que eres digno de adoración Y a la pared Mi salvador por el que eres digno de adoración Oh, 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 oh ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! Siento algo especial de ti Dios Solamente me levanto mis manos Con este canto te quiero decir Que yo te amo con el corazón Una alabanza de gratitud Es lo que yo canto para ti Señor Con este canto te quiero decir Que yo te amo con el corazón Una alabanza de gratitud Es lo que yo canto para ti Señor Te alabaré Mi Salvador Por el que es digno Te alabaré Te alabaré Mi Salvador Por el que es digno Por el que es digno Por el que es digno Solamente te alaba Por el que es digno 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 Gracias por ver el video.